¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo se están despertando en este maravilloso día? Fue el 20 de junio. Juan, hola, preciosa. ¿Cómo estás? 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 Hola, compadre, ¿cómo te va? Bien, impecable. Démosle un abrazo a la Juli y dice, oye, ¿qué? ¡Eso está mal linda! ¿Fue a la casa una amiga, no? ¿Y ahora te sentí? No, pero me parece que está bien. ¿A la casa de qué medio fue? ¿De la Coni? ¡No! ¿Te juntaste a ver la Comunamérica? ¿Fuiste a la casa de la Coni? No. ¿No? ¿No había tele? No. Pero había... ¿A qué hora llegaste a la casa de la Coni? Oye, como a las 8. A las 8. ¿Y a las 9.23 se sintió un temblor? Me dijeron. ¿Y tú aplicaste réplica? Terremoto. Terremoto. ¿A qué hora te fuiste para tu casa? Tarde. ¿Andas con el polo? No. Era noche de chicas. Ah, bien. Bien, bien. ¿Mitad de semana? ¿Ya hay que cortarte la semana? A cortarte la semana. Estoy feliz. Ya, dejen de molestarme porque todo día yo dije, no salgo mal los jueves y era el miércoles. Por eso me está molestando. ¿Te doy un café? Ay, ¿te doy un café todavía? 7 con 1. Viejito, pase. Venga para acá, viejito. Venga, venga. Pase, pase. Ya, pues viejo. Hola, mi hermana, preciosa. Hola, mi hermana. Se me arrancaron los botones. Gracias, viejo. ¿Qué te pasó? Ahí sí. La corbatita. No, pero si el partido es mañana, po. Ah, la cábala es con la corbata mañana. El partido es mañana con Ecuador. La morada. La morada de nuevo. La corbata morada. Está guardada. Allá de Astuario está en la chiquilla informada. Vamos a repetir corbata. De todas maneras. Muy bien. Eso tendremos que repetir tenida. La cábala no se rompe nada. ¿Tendremos que repetir tenida también? Si tú querías hablar de una cábala. ¿Con quién andaba el día lunes? ¿No llegamos a Japón? Ah, con una salita de cancha. La cábala. Uno empodera la cábala. Claro, uno empodera la prenda o el truco. Uno empodera cualquier cosa. De repente, cuando veíamos más o menos, yo cambio de canal. ¿Por qué siento que yo soy la yeta? ¿En serio? Te juro, un rato estoy fuerte. ¿Verdiciosa? Sí, no, atroz. Con el fútbol atroz. Yo a lo más me arrodillo y cierro a los dedos así como... Y le grito. Mientras más le grito a los jugadores, más fuego le ponen. Dale, ponen. Les da ánimo. Dale, corre. Escucha, po. Gari. Oh, Germán. Gari. Es como que la unión de la energía... Oye, igual todos están dando. Los grandes están guateando. Brasil guateó. Argentina ayer volvió a empatar. O sea, empató. Argentina no dé la luz. Está complicada la cosa. Está complicada. Todo puede ser para Chile. Hay que ver, hay que ver. Hay que jugar con Ecuador. Hay que ganar la historia. Sí, sí. Ahora jugamos con rival de verdad y el lunes con los más complicados, con Uruguay que es candidato al título. Hoy día juega Uruguay. Pero el lunes es mi cumpleaños, así que regalo cumpleaños y vamos a ganar. Oh, qué cosa más buena. Está bueno el lunes. No venía tú. Sí, el martes no vengo. Saludos. Chile con dos. Se frió en Santiago, pero no tanto como ayer. Sí, no, está rico. Está rico. Está comparado con ayer. Mira, ha ido bajando la temperatura rápidamente. A las cinco de la mañana teníamos cinco grados. Ya. En dos horas bajó un gradito completo. Estamos en 4.2 a esta hora. 85% la humedad relativa del ambiente. Y corre una brisita en torno a los 5 kilómetros por hora. Pura nube de aquí hasta el lunes. Pero ojo, que puede venir agüita. Para el lunes, para el lunes. Se viene agüita en Santiago. 19 grados la máxima entonces para esta jornada. ¿Están comprando el pronóstico de los celulares? Sí, sí. Yo ahora me cuadro con los celulares. Yo tengo mi tablero. En el camarín, en el camarín tengo un marcador. Y en ese marcador, la MC 0, los teléfonos 1. Partí la semana pasada. ¿Viste? Va a ganar por goleada. Vamos a ver. Así como va, por goleada. Vamos a ver. Va a ganar. Revisemos el pronóstico del tiempo por hora. Vamos a ver a las 8 de la mañana. El termómetro ya va a estar en 6 grados. Al mediodía siempre con cielo nublado 16. Y a las 6 de la tarde, cuando ya oscurezca en nuestro país, 15 grados va a marcar el termómetro. Revisamos el tiempo en Santiago y en regiones. En Hola Chile, usted se levanta informado y sabe qué ponerse. Y se venía una jefa que decía, ¿cómo salir vestido? ¿Cómo salir vestido? ¿Cómo salir vestido? Arique y Quique comienzan el día con cielo nublado. Y máximas en torno a los 18 grados promedio. Antofagasta también con harta nubosidad, variando a parcial en la Perla del Norte. 19 nomás la máxima. Cielo despejado, abierto, frío. Eso sí, a esta hora en Calama, 27 esperan. Suben las temperaturas en la zona alta de la región de Antofagasta. Copiapó, nublado, variando a cielo despejado, 20 grados. Se esperan en Copiapó, 22 en Chañaral, en Bahía de Inglesa, en Caldera. Qué lindo, Caldera. 21 grados también esperan recibir. Ayer tuvieron sol en la Serenico Quimbo. Hoy el panorama cambia. Cubierto y neblina variando a nublado. Por la noche vuelve la neblina a la máxima de 18 grados. No se despeja el cielo, por lo menos durante los próximos días. Vamos a tener harta nubosidad en la costa de la región de Coquimbo. Ovalle, 9.22, las extremas. Hoy en Valparaíso comienzará a despedir el invierno con 18 grados de temperatura máxima. Nublado hoy día por la mañana, cubierto por la tarde. Mañana empieza el invierno, pues. Mañana, pues. 21. 11 de mañana con 54 minutos, pum, se genera el solsticio de invierno. Comienza el invierno, entonces, en el hemisferio sur. Mañana comienza. En Rancao un día mayormente nublado, con una máxima de 20 grados. Al igual que en San Fernando, la nubosidad estará presente durante todo el día. La misma situación para la región de El Maule. Con neblina en algunos sectores, San Javier, Constitución, mucha precaución. Esperan en recibir en Curicó 15 grados de máxima. Y en Concepción, también un día sumamente cubierto. Atención máxima de 12 grados apenas en la ciudad de Concepción. En el Bío Bío, bastantes nubes hacia la noche. Incluso presencia de niebla. Ojo a los conductores. En Temuco recibirán chubascos al final del día. Hace mucho frío. El doctor Fodor nos escribió que hacía mucho frío. Ah, ¿sí? Talaito, Temuco, para las casas. El sur del país, el sur más profundo. Freire, Pucón. Freire, Pucón. Yarrica, Molco. Elaito, elaito. Talayo. 0, 1 de máxima. La máxima, además, perdón, 0, 1 la mínima. 11 grados la máxima apenas, con cielos cubiertos. Y así hasta noche esperan algunas precipitaciones, las que se extienden hasta mañana al mediodía. Serán por la noche un poquito más fuerte y mañana en la mañana más débiles. Exactamente. Donde va a caer harta agüita es en la región de los lagos. Desde Puerto Montt al sur, las precipitaciones comienzan hoy día en la noche. Pero mañana es el día de las grandes precipitaciones. ¿Sabes cuánto va a llover? A ver. Entre el viernes y la mañana del sábado, Julia, unos 80 milímetros. ¿En serio? 80 milímetros. Hay una alerta, no es aviso, es alerta meteorológica de fuertes precipitaciones en la zona de los lagos y también en la región de Aysén. Principalmente en la costa de Aysén. Y en, por ejemplo, en Palina, costa entre 65 y 95 milímetros de lluvia para mañana hasta las primeras horas del sábado. Es una zona germán donde históricamente ha precipitado muchísimo, pero este año en particular no han tenido buenas experiencias con todas las precipitaciones que han caído en la región de los lagos. Les ha ido mal, lo han sufrido bastante, han tenido deslizamiento de tierra, cortes de energía eléctrica, una situación bastante llamativa este año 2019 en Puerto Montt al menos. Exactamente, la misma situación para Castro, que el día de hoy va a tener algunas precipitaciones más bien débiles, pero que mañana se intensifican y que también van a dejar en tono a los 80 milímetros de lluvia en toda la isla grande de Chiloé. Coyhaique mayormente nublado, con 10 grados de máxima, llene de punta arenas, mucho frío a esta hora, un gradito nomás, marca el termómetro allí en el estrecho de Magallá. Nos vamos a Chile Insular. ¡Hola Chile! ¡Yorana por uva! 7, 14 y 20, las extremas en Rapa Nubia, el ombligo del mundo con chubasquitos, puros chubascos, durante todo el día, mañana, tarde y noche, se extienden hasta el día de mañana, ya mañana con un poquito más de sol. Juan Fernández nublado, 15 de máxima y en la Antártica Nacional con nevadas. Menos 11. Menos 11 la mínima, menos 5 la máxima. ¡Qué frío! Es que hace calor, hace menos 5 de verano. ¡Oh, estamos en la máxima, qué rico, menos 5! ¡Oh, no olvides del frío! Y Santiago, mira, Santiago tiene novedades, ¿ah? Porque hasta los teléfonos cambiaron su pronóstico. Mira, puras nubosidades, alta nubosidad. Mira, jueves, viernes, sábado, el sábado con un poquito más de sol, domingo, lunes, martes, miércoles, pura nube. Pero, pero, ¿cuál es el pero? Los teléfonos anunciaban precipitaciones para el día lunes, martes, miércoles y jueves. Ya. Ahora anuncian precipitaciones para el día lunes, para el día martes sol y para el día... No, para el día martes nublado, o sea, sol parcial. Entre nubosidad parcial, nubosidad parcial, el día miércoles... Miércoles agüita, jueves agüita, viernes agüita. Entonces, ojo que está variando un poquito el pronóstico de los teléfonos también. Anuncian precipitaciones lunes, miércoles, jueves y viernes. Y al martes no. La dirección meteorológica, por ahora, ¿qué dice? Que no va a haber agua. Vamos a ver. Hay un sistema frontal que está ahí dando vuelta, que podría llegar a la región metropolitana. Ya, o sea, en lo más próximo podríamos decir que podría caer agüita el lunes. Sí. De ahí veremos lo que va a pasar a mediados de la próxima semana. Pero el lunes podríamos estar con agua en Santiago. Exactamente. Las primeras precipitaciones podrían ser al comenzar la próxima semana. Ahí se va a sentir bastante fría la próxima semana. El invierno va a llegar con bajas temperaturas máximas. Las máximas van a bajar bastante. Ayer en Santiago tuvimos... Estuvo agradable ayer, Santiago. Estuvo bastante. Después de hartos fríos que hemos tenido, por fin subieron las temperaturas. 20 grados de máxima ayer. 20 grados. La próxima semana vamos a estar en torno a los 11, 12 grados. Y anoche no hacía tanto frío tampoco. Estaba bastante agradable para la práctica del deporte al aire libre o de la noche a la suba pulida. Oye, el viernes los teléfonos dicen que el próximo viernes va a ser de máxima 10 y mínima menos uno y anuncia lluvia. O sea, podría caer nieve. Mira, si ese pronóstico se da, efectivamente, en algunos sectores de Santiago vamos a tener nevazón. Pero no este viernes, sino el que viene. El que viene. Porque cuando precipita con temperaturas bajo cero, la isoterma cero generalmente desciende muchísimo y tenemos precipitaciones sólidas en lugares donde generalmente llueve. La última precipitación que tuvimos en Santiago cayó nieve hasta muy, muy, muy abajo. En torno a los 900, 1000 metros sobre el nivel del mar. Estuvimos a esto de que tuvimos precipitaciones de nieve en sectores más poblados. Ahora, si los teléfonos están bajando el anuncio para el día de Marte, al menos, y la dirección meteorológica aún no habla. Y subieron para el viernes. Y subieron para el viernes. Vamos a ver cómo cuenta agua. Yo le creo a Ventusky. Veamos. Ventusky que nos muestra el satélite, que nos muestra el movimiento de las nubes. Vamos a ver entonces cómo está el Pacífico chileno en cuanto a la banda frontal. A ver. Eso es el domingo 23. Domingo. Perfecto. A las 2 de la tarde del domingo. Vemos que hay harta nubosidad. Que viene subiendo. Desde Puerto Montt al sur. Son las precipitaciones que van a afectar mañana, que van a declinar un poquito el sábado y que el domingo van a continuar. Bueno, esta banda frontal evidentemente que va a llegar hasta parte de la zona central, dejando precipitaciones en el Maule, en el Bío Bío, en la región de Higgins y posiblemente algo en Santiago. Bueno, ¿cómo viene para el próximo día? Hagamos el avance del tiempo porque los anuncios están hechos para la próxima semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cómo viene ahí? Pongamos el día lunes 25. ¿Quieres hacer el martes 25, perdón? Ahí está, martes 25. Ahí está. Mira, hay un cambio total. En el sur se ven precipitaciones, pero en Santiago no se ve una gota de agua. Ojo, que los teléfonos dijeron que el martes 25 ya no llovía. Yo miría el miércoles 26. Vamos viendo día por día. Miércoles 26. Ahí tenemos miércoles 26. Algo, algo de nubosidad. Ya hay una banda nubosa. Ahí le trae colores. Mira, esto en el sur va a ser muy fuerte. Estamos hablando de la región del Bío Bío hacia el sur. Región del Bío Bío, región de los ríos, el norte de la región de los lagos también. La Naucanía también con fuertes precipitaciones el día miércoles de la próxima semana. Pero Santiago... No, es el jueves. Muy poquito. Estamos viendo el miércoles. El miércoles, claro. Estamos viendo el miércoles. Santiago se ve agua, pero no se ve un fuerte temporal con precipitaciones. Pero mira, el día martes 25 aparece que no habría un sistema frontal, que es lo mismo que dicen los teléfonos. El miércoles estaría ahí y dicen que el jueves también caería agua. Tendríamos que ver qué sucede el jueves 27. ¿Qué sucede? Vamos a ver. Pues está. Mira, día jueves se está cargando la información de Ventusky, la aplicación que nos muestra. Y ahí sí está la nube. El jueves de la próxima semana. Ahí está la nube. Estamos hablando de una precipitación importante. Entre más anaranjado, rojo, morado, es más precipitaciones. Y de hecho se ve precipitación de nieve en gran parte de la zona central del país, en cordillera. Estoy hablando de cordillera y precordillera. Qué bueno que eso, el sumo es muy importante porque va a precipitar con bajas temperaturas. Debiésemos tener bajas temperaturas. Según el teléfono, el próximo viernes tendríamos temperaturas bajo cero y con lluvia. O sea, si corremos el cursor al viernes 28, podríamos ver que se ve nieve en varias partes. ¿Se está cargando o ya cargó? Está cargado. Ahí cargó. Mira, todo el sur del país, la región de O'Higgins, la región del Maule, la región del Bío Bío, la región de la Ucanía, la región de los Lagos, se van a mantener con precipitaciones. Santiago no va a ser la excepción, pero ya van a haber declinado. Lo más intenso es el día jueves. El jueves 27, o sea, la próxima semana, el día jueves, debiésemos tener, mira, toda la región metropolitana, toda la región de Valparaíso y el sur de la región de Coquimbo. La región de Coquimbo ha precipitado bastante, sobre todo en el sur de esa región. Tuvieron nieve incluso, tuvieron granizos, nevazones durante, hace algunos días atrás. Pero este es un sistema frontal. Sí. Y esté ahí la nube completa. Exacto. Sobre la región metropolitana, no una que otra nube que podría dejar en ciertos sectores. Eso es un día cubierto, gris, con frío, con lluvia durante todo el día prácticamente. Me faltó ver el lunes 24, que es el día del partido. Ya, importante. Y que es el día en que se supone... ¿Tu cumpleaños? No, sí, eso es lo más importante. Porque se supone que empiezan las precipitaciones en la capital. Mira. Se ve que es muy poquito. Esta es la foto para el día lunes a las 2 de la tarde. En Santiago no se ve ni una gota. O sea, se puede parrillar. Es que la posible lluvia se fue para la cuarta región. Sí. Con lluvia también se fue parrillar julio. Sí, mira. No nos hagamos. Ah, subió, claro. Subió hacia la región de Coquimbo. Sobre todo hacia la de Coquimbo. Con Barbalá, por ejemplo. El Valle del Elqui. También. Bien. Ojo, ojo. Ojo, la gente que se va a empezar a trasladar en los próximos días hacia la zona norte para vivir, para experimentar el eclipse. Ha estado muy, muy, muy informativo, muy noticioso el tema meteorológico en la región de Coquimbo, donde va a estar concentrada toda la gente. En Santiago va a estar cubierto el lunes. El martes tampoco se ven precipitaciones. Pero ya miércoles y jueves, sobre todo, se ven precipitaciones más intensas. ¿Y cuándo ya se puede saber si el 2 de julio, que es el día muy esperado por muchas personas, sobre todo quienes van a viajar a la cuarta región a presenciar el eclipse, va a estar despejado? Porque ¿se acuerdan cuando vino el profe Massa? Sí. Hace algún tiempo nos dijo, no, si esto está nublado, van a haber poquito y nada. Estamos a 12 días. Ojalá que así no sea. Estamos a 12 días del eclipse. ¿Y no podemos verlo acá en... ¿Lo podemos ver el sky? Absolutamente. ¿2 de julio? ¿Quieren verlo? Veámoslo. El 2 de julio, alrededor de las 3 de la tarde. Listo. Veamos. A ver. Ventus Sky. Nos vamos a ir... Nos vamos a ir a nubosidad. Es como el icono de nubosidad. Ya. Que es muy importante para el eclipse. Este es el pronóstico del eclipse. Exacto. Pronóstico del eclipse, atención. Como los primeros en darlo. Los primeros en decir... ¿Cómo va a estar la versión del limbo? Yo tengo una pregunta. Pregunte tú, 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 tú. ¿Y si cambia de órbita? No, no la he soltado. Mirale, con el matía. Tenemos noticias. No hay preguntas. Mira, mira qué importante. Cuando decimos que la dirección meteorológica hace una proyección a largo plazo, que los teléfonos anuncian 7, 8 días, ya hablar de 12 días es fantasear. Ni siquiera Ventus Sky. Ni siquiera. No tiene la tecnología Ventus Sky. No, es demasiado aventurado. Entonces lo que tenemos que decir es, no tenemos pronóstico. No tenemos pronóstico. No tenemos pronóstico. Crucen los dedos. A ver, no. Es que se haya anunciado lo destacado. Acaban de anunciar con poco y platillo. Tenemos pronóstico. Y ahora con... Los primeros. No tenemos. Bueno, falla el computador. No. Estamos haciendo... A ver, deja ahí. Mira. Atención. Estoy revisando servidores ya internacionales. Eso, eso. Porque la verdad es que hay muchísima gente que se está trasladando. Pero si está nublado no se vería nada, nada, nada. Podríamos preguntarle a un meteorólogo. Es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes el fenómeno que se da? Si es que está nublado es como tener un fogo, claro, que se difumina. Entonces el efecto tú no lo ves. Claro, claro, claro. Vas a ver un oscurecimiento, pero no es como hacer el día a noche. ¿Ves? Estoy revisando. Tampoco lo tienen. ¿Tampoco lo tienen? Yo lo tengo hasta el próximo sábado. A ver. Hasta el próximo sábado, no me aparece. Coquimbo. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Esperando para comentarles y contarles a todos ustedes cómo se viene el tiempo para ese día. Si está nublado o no está nublado. Mira, por lo menos hasta el día... Sí, aquí tengo algo para el 2 de julio. A ver. Aquí tengo algo para el 2 de julio. A ver, juégatela. Servidor norteamericano. ¿Qué dice? Sol. Sol. En Coquimbo. Bien. Bien. Sol en Coquimbo para el día 2 de julio. Extremas de 6 y la mínima, 14 grados la máxima. Y si está despejado en la costa, es altamente probable que en el interior también. Con mayor razón en el Valle del Elqui. Sí. Oye, se están preparando de una forma. Están todas las comunas desarrollando eventos, hay shows musicales. El planetario está viviendo un auge fantástico. Te pasaste, te pasaste. Ni para la pampilla se han preparado tanto. Oye, este, mira, en el Valle del Elqui, en La Higuera, en Andacoyo, en Huasco, en Alto del Carmen, ahí se están celebrando. Y no se asusten, en Coquimbo, tranquilidad, el jueves 27, el viernes 28, se estima que podrían tener precipitaciones, pero el día 1 empieza a salir el sol y el 2 se despeja por completo. Al menos, el pronóstico que a 12 días, anuncia weather.com. Hay mucha gente que viene de afuera. Sí. Que arrendó, incluso arrendaron una sede de un club deportivo, unos astrónomos ingleses, si no me equivoco, hace más de un año y medio. Sí. O sea, hay gente que viene planeando este viaje con mucha anticipación. Entonces, imagínate, llega el día D y viene una nubecita. Es una locura. Sería también. Pero imagínate el panorama, porque cuatro días antes se anuncia lluvia para Coquimbo. Claro. Bueno, imagínate que haya nieve en el Valle del Elqui y un eclipse con nieve maravilloso. O sea, ahí sí que la postal ya no puede ser mejor. Y se abre el cielo y baja Jesús. Pero no es eso. Imagínate. No, no, no. Ojo, que puede caer nieve en el Valle del Elqui. Señor, sería una postal maravillosa. En la cordillera, en la pre-cordillera, las situaciones pasan. Podría perfectamente ocurrir algo así. Sí. A julio no nos tiene ni una fe. Vamos a ver qué pasa entonces en los próximos días con el anuncio para Coquimbo, específicamente para el 2 de julio. Por ahora en Santiago. Prepárense porque la próxima semana vamos a tener agua. ¿Cuánta agua? Y específicamente qué día. Podría ser el día jueves lo más poderoso. Ahí le vamos a estar contando. Y prepárense para la lluvia de mañana en la región de los lagos, en Aysén y también en la querida isla de Chiloé. Mucha lluvia mañana. 7 con 18 minutos, Germán. Nos vamos al metro de Santiago para ver cómo está la situación. El metro nos informa que está toda la red disponible. Se inicia el horario punta con toda la red disponible. Nos vamos a la restricción vehicular que afecta a los automóviles catalíticos inscritos antes de septiembre del 2011. Hoy día, como todos los jueves, los autos que termina su patente en 0 y 1 inscritos antes de septiembre del 2011 no pueden circular por el anillo de América. Expuso a partir de las 7 y media en 11 minutos más hasta las 9 de la noche. 7 con 19. Revisamos los titulares en Hola Chile. Te informa. Caen los combustibles. En 6 pesos disminuirá la benzina de 93 y 97 octanos este jueves. El petróleo diésel caerá a 5,8 pesos, mientras que la parafina lo hará en poco más de 13 pesos. Renunció el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, luego de un año y dos meses en el cargo. Lo hizo el mismo día que debía ir a discutir la violencia en los colegios a una sesión especial en el Congreso. Joven de 20 años fue dejado en libertad este miércoles luego que se comprobara su inocencia en la quema de un bus del servicio RED, ocurrido el viernes 31 de mayo en la comuna de Providencia. Y Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llegó este miércoles a Venezuela para analizar la situación y participar de reuniones con distintos sectores políticos y sociales. Y la Fiscalía Nacional Económica propuso medidas para bajar el precio de los textos escolares que podrían llegar hasta un 70% tanto para el sistema privado como público. Es realmente impresentable el precio de los textos escolares. Muy caros. O sea, a mí me tocó este año comprar un libro que te prometo que era este el grosor. Para segundo básico, 38.000 pesos. 38.000 pesos, ni siquiera el empaste. O sea, hay libros que son empastados con fotografía increíble que verán 38 lucas. Te pasaste. A mí me costó lo mismo uno para una niña de tres años. No, te pasaste. 38.000 pesos. Imagínate. 7 de la mañana con 22 minutos, 4.3 grados marca el termómetro en este Día de los Florentinos aquí en Santiago. Y Florentina, saludos para todos ellos. Las últimas noticias. Alexandra Monsalve relata su fuga de Resistiré. Me vino un ataque de angustia, me bajó la presión, cuenta la colombiana del reality. Se fugó, se fue. Está en la reportada de las últimas noticias esta mañana. A definir. Además, Copa América, Argentina logró su primer punto con un penal de Messi. Uy, por el VAR. Por el VAR, el penal. ¿Tú piensas en Argentina? Dices el Kun Agüero, Di María, Messi. No jugaron. Oye, ¿dónde? Entraron en el segundo tiempo. Imagínate, la calidad de los jugadores. Increíble. ¿Dónde están esos jugadores? Además, piso radiante eléctrico, la calefacción que están instalando en departamentos nuevos. Es además lo más leído de las últimas noticias durante estas horas. No, la fuga. Página 18. No, no, la fuga pasó a segundo plano. Esto... Oye, la foto es muy llamativa, es muy buena. Uno siempre se pregunta cómo es y la verdad es que ahí está la fotografía. Te explica cómo funciona el sistema post-losado. Mira, ¿quieres saber cómo es la losa radiante para calefaccionar? A ver. Así. Así se instala, así funciona. Es como, claro, es como un calientacama. Es una especie de radiador tipo calientacama. Mira. Piso radiante eléctrico, la calefacción que están instalando los departamentos nuevos. Calentar un espacio de 40 metros cuadrados por 9 horas cuesta mil pesos diarios. Consiste en una lámina eléctrica que se instala entre la loza y el hormigón y el pavimento del departamento. El consumo es individual y no se incluye en los gastos comunes, sino que va directamente en la cuenta de la luz. La pregunta de cuál es la mejor calefacción sigue teniendo respostas novedosas. Esta vez viene de las empresas inmobiliarias que plantean una solución limpia, rápida y que no requiere que los vecinos de un edificio se pongan de acuerdo para usar. La famosa calefacción por piso eléctrico radiante. Ajá. La inmobiliaria, hay una inmobiliaria que la implementó en 6 nuevos edificios. Va por debajo del suelo de cada departamento y cada residente decide si la usan o no la usan. Una manta o lámina eléctrica se instala entre la loza del hormigón y el pavimento del departamento que puede ser piso flotante, cerámica o vinílico. El sistema está conectado al medidor de luz individual de cada propiedad, por lo que el consumo de cada departamento es independiente al resto de los vecinos del edificio y no se incluye en los gastos comunes, explica Rafael Bennett, gerente general de esta inmobiliaria. El señor Bennett explica que las mallas son de resistencia eléctrica, lo que significa que están compuestas por cables que se calientan por la tensión eléctrica y la transmisión del calor de ese cable se propaga en el piso y hasta ahora lo han instalado en las comunas de Providencia, Vitacura y Ñuñoa. Optamos por este sistema justamente para que cada uno pague de acuerdo a su uso. Preferimos que fuera eléctrico porque así es más fácil individualizar el consumo. Si fue una caldera, cada departamento tendría que tener una de manera individual. Ya, pero para quienes... Cabalín pregunta y dice si cae agua. ¿Eso va debajo de la baldosa? Eso va entre el hormigón y la baldosa o el piso flotante. Bajo el cemento. No es que tú se te rebalsa la tina o te dices una tina con tu pareja y haces el famoso splash en la tina y el agua sale y va a salir humo, vapor. Cosas que a uno le pasan. Esos te muestran en el fondo falta que le pongan encima el cerámico, el piso, lo que tú le quieras poner. Pero rico, el baño calentito. Exacto, exacto. Te estás bañando la tina, una ducha, te pegas, te pones, salta el agua. No es que eso se vaya a mojar y vaya a salir vapor. No, 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 no. Pero imagínate, caminar a pata pelada y que esté calentito en el piso. Esa levantada de las 3, 4 de la mañana a los baños, con los niños. Y uno, ¿qué es lo que hace uno? Uno pone un pedacito de tela para los pies ahí más calentitos. Esto es una maravilla. Ahora, en un país en donde llueve y se corta la luz, te caes con los pies fríos al tiro de nuevo. Mil pesos cuesta calefaccionar un espacio de 40 metros cuadrados por nueve horas con este sistema. Vamos con la cuarta. ¿Quién viene en la cuarta? Mira, le compraron el baile. Se trata de Rafael Aurmazabal, el hincha chileno que se hizo conocido, yo diría que en todo el mundo, con su particular baile y celebración en la galería del estadio donde jugó Chile con Japón. Se hizo famoso por su baile de Ache y por el Fortnite en esta celebración del 4 a 0 de Chile a Japón. Dos marcas quieren auspiciarlo y llevarlo de vuelta al país de la samba, pero él desea que se rajen con pasajes para todos sus amigos y que regresaron con él. O sea, él quiere volver, pero... Con los amigotes. Si me quieren invitar, invítenme a mí y a todos mis amigos. Si sin amigos ir a Brasil, igual nomás, igual, sin solo, con el problema. La familia hablaba, que él siempre tiene mucha personalidad, que no le llama la atención, que haya bailado así. ¿Estudia periodismo? Estudiaba periodista. Ah, mira. Ahí está todo. Ahí está, tiene el personaje de Lobo. Es su vez testrónica. Es florerito. Es florerito. Es florerito. Y en otros titulares, tras 14 años peleadas a morir y fingiéndole a las cámaras, se abuenaron las cocoteras. La Yamna Lobos con la Maura Rivera se pusieron entonces en la buena. Bien. Voy a dormir tranquilo. Ya. Baila que baila con la cocotera. Mueve tu sutura. Vamos con el diario La Terrecera entonces, que en su titular principal dice, Santiago gasta 2.585 millones desde el 2014 por daños en colegios. Los liceos Darío Salas y Aplicación lideran montos involucrados. El Instituto Nacional suma este año 30 días de alteración del orden público y sus autoridades adelantaron las vacaciones. En cuanto a la Copa América, Argentina rescata empate y sigue sufriendo en la Copa América. Y hoy día en el Mundial Chile se juega hoy la continuidad en el Mundial de Francia. Así que todo nuestro apoyo para nuestras queridas rojas. Vamos y estamos con ustedes. Además en la fotografía de la Nutria Agenda de Bachelet en Venezuela. Y Argentina se contrae 5,8% y el desempleo salta a un 10%. Y además en el diario La Tercera hoy día viene un completo informe de todo lo que se ha realizado para el eclipse. El plan para evitar el caos de la cuarta región. Cómo se han de alguna manera rebustecido los cajeros electrónicos, los restaurantes. Se reforzó el combustible, la electricidad para la cantidad de gente. Se espera que vayan más de 50 vuelos en dos días previos. Y que los desvíos son para más de 100.000 vehículos que van a llegar. ¿100.000 vehículos? Que van a llegar. Es un colapso total. Es un colapso total. O sea, hoy día viene un completo plan eclipse. Así que si usted va a viajar a la cuarta región, compre y dice la tercera. Porque va a quedar completamente informado de los puntos habilitados. De que en las playas no se puede acampar. Dónde se va a poder apreciar correctamente el eclipse. Y las medidas que se han tomado por parte de la autoridad para que se lleve todo a cabo de manera tranquila y en paz. Mira, es importante planificar eso. No es llegar y partir a tonta y a loca. Imagínate que se esperan 60.000 personas en la Avenida del Mar. Y no es el mejor lugar para mirarlo. Exacto. 60.000 en la Avenida del Mar. Imagínate cuántas van a subir al Valle del El. A mí me dijeron que en el Valle cerraba la carretera. O sea, esto es un miércoles, como que el domingo en la tarde la cerraban. Claro. Y van a haber varios días que se van a hacer solo de subida. Y otros varios días que va a ser solo de bajada después. 60.000 personas en la Avenida del Mar y se prohíbe acampar. ¿Cómo se va a fiscalizar esa situación? Van a poner paños químicos. Y todavía está en discusión. Comercio. Todavía está en discusión si van a tener feriados o no. Claro. La región de Coquimbo todavía están pidiendo. Por favor, dennos feriados para poder recibir a los turistas. Y poder ver este fenómeno en nuestra región. Claro. De forma tranquila, en familia, en fin. Además, es una ciudad que tiene de por sí calles más o menos estrechas. Yo estuve allá en el verano. En verano ya estaba todo colapsado a las 9 de la mañana. Tú ibas al centro a las 9 de la mañana y estaba todo colapsado. Mira, se espera que llegue casi un millón de personas. Sí. Un millón de personas. Y muchos llegan el fin de semana antes. Se tomaron sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y se devuelven el jueves. Bueno, un millón de personas y por eso la Intendencia de Coquimbo dispuso un plan de contingencia para evitar el colapso. Tiempos de desplazamiento al Valle del Elqui superarían las 3 horas y se implementaron horarios para avenidas costeras de la Serena y Coquimbo. También aumentó la dotación de carabineros que va a superar los mil efectivos y se dispuso 16 puntos oficiales de observación que van a tener agua, baños y seguridad. Hay que estar preparado para todo, para todo. Cuando tú tienes una cantidad muy superior a tu población normal en una zona, por ejemplo, inundable, en caso de un desastre natural o medioambiental, o socioambiental, como dice Pablo Salucci, como un terremoto y un tsunami, tú tienes que tener pensado qué hacer en caso de que algo así ocurra. Porque movilizar a la población normal ya es complejo. ¿Qué pasa cuando eso se cuadruplica, cuando llega un millón de personas? Es delicado lo que va a pasar en la región de Coquimbo. Vamos a estar llevándole todas las alternativas a través también de nuestro canal. Vamos a estar allá. Con todos los detalles. ¿Quién va? ¿Perdón? ¿Quién va? Yo, candidato, cuando quieran. Vamos, caminando si quieren. Vamos, todos en caravana. Ni un problema, vamos todos y transmitimos desde allá. La matita. 7 con 30. Funcionarios de la Policía de Investigaciones frustraron un portonazo a disparos en la calle. Pablo Yutronich tiene todos los detalles. Así es, Eduardo, sorprendente lo que ocurrió anoche a eso de la 21 a 15, 21 a 20, aquí en la comuna de Santiago, específicamente en Antocornal, con Santa Victoria. Un hecho que, claro, fue registrado por las cámaras de seguridad y que alertó y que provocó el miedo, el pánico en los vecinos porque se escucharon balazos. Aproximadamente dos, tres balazos. ¿Qué pasó específicamente? Habían tres detectives en una esquina, en una puerta de un domicilio y llega un auto, un auto blanco y se para al lado de un auto negro, realizan este asalto, asaltan a esta persona y ahí los detectives se percatan. De esta situación salen corriendo raudamente para el lugar donde están ocurriendo estos hechos y los delincuentes logran escapar. La información que nosotros tenemos es que uno fue detenido, una persona, un sujeto fue detenido. Afortunadamente no hay lesionados con este hecho, pero claro, la reacción de los detectives, la verdad, es sorprendente. Se percataron en el momento que una persona estaba siendo víctima de un asalto, un portonazo. Le querían robar el vehículo y actuaron de manera muy rápido estos tipos. Nosotros hablamos con vecinos ahora cuando llegamos a este lugar y claro, sintieron los disparos, fueron dos, tres disparos que sintieron anoche. Estaban muy preocupados, se asomaron por la ventana, vieron lo que estaba pasando, llegó Carabineros después, se hicieron las pericias correspondientes. Y claro, este hecho terminó con un detenido y afortunadamente no habrían lesionados. Pablo, fíjate que cuando esta información se conocía, ahora que tú nos relatas bien los hechos, a mí me llama la atención, viendo el video de la Cámara de Seguridad, la rápida reacción de los funcionarios de la PDI. ¿Sabes qué? En el último tiempo, los funcionarios de la PDI han hecho gala del manejo acertado del armamento, creo yo. Porque se dan cuenta de que es lo que está pasando, o alguien les pega un grito hacia adentro, un aviso, y desenfundan sin dudar, desenfundan el arma, se ponen a disparar. Las personas, le entiendo que los delincuentes además les dispararon a ellos de vuelta. Esta, estamos viendo una cámara que es más cercana, que es más cerradita, y se ve como uno de los tres, en un segundo, saca el arma, disparan, y uno de los delincuentes es reducido de inmediato. O sea, no alcanza a subirse al auto, el delincuente que va manejando pone primero, no más parte, y lo deja votado. Pati, para que te quiero, y deja tirado al otro, generando además la posterior detención por parte de los funcionarios de la PDI. ¿No les parece a ustedes? José Miguel Vallejo, inspector, ¿cómo está hoy en día? O sea, lo felicito, de verdad, últimamente los funcionarios de PDI que han estado expuestos a un asalto, ellos mismos, o han visto cómo alguien está siendo víctima de un asalto, de un portonazo, de un hecho violento, han reaccionado muy, pero muy bien. Sí, pero han estado sometidos en el último tiempo, en particular a un entrenamiento constante, que no era habitual antes, en el manejo de armas, en situaciones en que uno debe enfrentar algo parecido a esto. O sea, ellos están siendo exactamente entrenados, fíjate, suena ridículo decirlo, para enfrentar portonazos, fíjate. ¿En serio? Es una cosa que a mí me llamaban, lo conversaba con unos colegas jóvenes el otro día, y me decían que las obras que ocupan en estos entrenamientos, si tú las comparas con los de mi época, no sé, es 10 a 1. ¿10 a 1? 10 a 1. ¿Y por qué? En el pasado entrenábamos uso de armas una vez cada seis meses, a veces cada nueve meses. ¿Pero por qué el cambio de política? ¿Por qué el cambio de política? Por los eventos. Porque realmente considero, fíjate, la institución de que es factible que ellos se encuentren en vivo con eventos de este tipo en el vivir cotidiano. O sea, lo hemos visto. O sea, el cálculo está bien hecho. Es que han hecho noticias, mira, está el de la brigada de narcóticos que había de dibujar a sus padres, que le dispara finalmente, está el de la brigada, una funcionaria de la brigada acá, hay otros funcionarios de otra brigada. O sea, si empezamos a asumar... Están los estudiantes de la escuela de investigaciones, que van en su auto, que van en su auto, que van en su portugués y ellos son funcionarios. Son varios. Y si tú sacas la suma y resta, siendo tan pocos los detectives que hay en Chile, y siempre te lo digo, que son 6 mil y 400, los detectives, que son los que investigan los delitos. O sea, y Carayno que tiene 60 mil. O sea, la posibilidad de que Carayno se encuentre con eventos como este es ¿cuántas veces mayor? Es muy superior. Pero sin embargo, lo que te prueba es que es tan frecuente esto, es que tan pocos detectives se encuentren en la vida cotidiana con eventos. Eso te está probando el número. Pablo, ¿a dónde iban entrando los funcionarios de la PDI? ¿Es un almacén? ¿Es un negocio? ¿Es una casa? Ellos van entrando como... ya habían terminado su área laboral, entiendo. ¿Dónde están ellos? Sí, sí. Estaban reunidos en la puerta, justo en la puerta. Y de hecho, en el video de la Cámara de Seguridad se percata, habían dos, tres personas en la puerta y uno sale. Cuando sucede esto, uno sale corriendo, de hecho, de este domicilio. Y claro, bueno, y ahí reaccionan y frustran este portonazo. Esto fue en la esquina, en ese local que está, no sé si se percata la imagen, en la esquina de... es como un restaurante, es como un bar, un restobar. Mirá. Ah, ahí. En un segundo se dan cuenta de qué es lo que está pasando y en medio segundo son capaces de reaccionar frustrando este portonazo. De verdad, yo lo encuentro extraordinario. Pablo, cualquier nuevo detalle volvemos a establecer contacto, ¿bien? Como uno tiene que, uno va a un lugar, estaciona su automóvil, esto pasa todos los días, además, le ha pasado a muchísima gente, estaciona su auto, va a comprar, vuelve, el auto no está. Ok, trago amargo, terrible, desesperante, está la lámina de seguridad ahí con el vidrio roto. Pero que más encima después el supermercado diga, bueno, pues el robo no fue acá. Cuando te dejaste el auto estacionado ahí. Y se vayan de negativa y no quieran pasar las cámaras y haya que ir a la corte de apelaciones para que finalmente esta cadena sea condenada por el robo del automóvil. Yo creo que hay el sistema jugando en contra, finalmente, de las víctimas. Es dificultarle el camino a una persona que ha sido víctima del delito. Vamos a tomar contacto inmediato con Ignacio Oliva, que se encuentra con Hamdi Sara, la chica afectada por este robo. Nacho, estamos contigo, te vemos. Hola Eduardo, muchachos, así es. Y cosas que pasan hace varios años atrás, o sea, la resolución de la corte de apelaciones fue hace un tiempo atrás que obligó finalmente a este supermercado a pagar un millón cuatrocientos mil pesos, pero esto ocurrió en el 2013. Fueron varios años de litigio en tribunales, de malos ratos, de tener que corroborar una situación que fue mientras este supermercado lo negó completamente, incluso, según nos comentó Hamdi, intentaron limpiar el lugar para de esta manera evitar que la policía y carabineros finalmente lograran realizar el trabajo para determinar la acreditación del robo. Intentaron tapar todas las huellas y todos los vestigios que habían quedado justamente desde este delito. Vamos a hablar justamente con Hamdi Sara, que nos va a comentar, bueno, cómo ocurrió todo esto y el mal rato por años finalmente, que te trajo no solo problemas económicos, sino también muchos problemas en lo emocional. Nos habías comentado cómo fue todo esto, ya salió la resolución, no fue la que tú querías que te volviera la totalidad y también todos los daños colaterales que finalmente te provocó este robo. Exacto, bueno, buenos días chicos del estudio. Hola. Buenos días a Chile. Bueno, les comento que tampoco es definitivo hasta el momento. Nosotros tenemos un fallo de la Corte de Apelaciones, el cual nos da un monto ridículo, a pesar que el daño emergente fueron casi 8 millones de pesos, nos devuelve 1.400.000 y fracción solo por concepto de las cuotas del auto que se habían pagado desde ese minuto. Pero, como ustedes decían, esto no es un tema que haya finiquitado. Nosotros partimos con la demanda del 2013, lamentablemente hubo un problema ahí con los abogados que se les pasó el tiempo para la demanda en el juzgado policial local, entonces tuvimos que presentar ante el Tribunal Civil y después de tres demandas que fueron rechazadas, la cuarta por fin del 2015 fue aceptada por el Tribunal y esta sentencia del juzgado civil, del 15 juzgado civil de Santiago recién salió en junio del 2018. Hubo una sentencia que de verdad fue más ridícula que esta, que más que todo el mal rato que fue el robo del supermercado, etcétera. Yo creo que también aquí hay que hacer un hincapié en lo que es los tribunales, en el trabajo que se da al tribunal de revisar las pruebas, de revisar que efectivamente los hechos fueron causados como para determinar el daño emergente y el daño moral. Porque, mira, en primera instancia el tribunal condenó al supermercado a pagar 129 mil pesos. ¿Qué? Que esos 129 mil pesos fueron los gastos operacionales del vehículo que me entregaron, que me entregó el seguro por el concepto del robo. Increíble. Y me ordenó a mí a pagar las costas del juicio, siendo que... Las costas significan los gastos de los abogados de las dos partes. A mí. Increíble. Exactamente, el gasto de abogados, el gasto del juicio, etcétera. Hay mucha gente que se puede estar haciendo la idea de que tu automóvil era un automóvil antiguo, viejo, que estaba en mal estado y que no valía nada. ¿Cuánto es el avalúo de tu automóvil o era el avalúo? Era del año. Mi vehículo era un Jeep Compass año 2013, con cuatro meses de uso y con un costo de 15 millones 990 mil pesos. Imagínate. Estamos claritos. Exactamente, un vehículo completamente nuevo. Un auto nuevo, de cuatro meses de uso, del año, del año. No hay explicación alguna. A ver, ya, entonces, la situación es... Hay una sentencia que es ridícula, porque tú, que eres la afectada, que perdiste tu automóvil de 15 millones de pesos, más encima tenías que pagar al supermercado el abogado, y te dolían como de a cuotas ciento y tanto mil pesos, o te reponían, de alguna manera, las cuotas del auto que tú ya habías cancelado. No, mira, cuando ocurrió el robo, yo llamé a la aseguradora. Ya. Bueno, de seguros también podemos hablar por mucho rato, porque cuando te roban un vehículo, efectivamente, no es lo que te dicen, que tú quédate tranquilo, te vamos a devolver un auto nuevo. No. No. Hay miles de gastos asociados por el tema del robo del vehículo, que tú le tienes que pagar a la aseguradora, y entre esos gastos, el vehículo que ellos te entregan por el robo del mismo, del anterior, tiene los gastos operacionales. ¿A qué me refiero? Claro, con el permiso de circulación, el seguro, el SOAP, el sello verde, todo ese tipo de gastos que tú tienes al momento de comprar un vehículo, esos gastos el seguro no los paga, los pagas tú como usuario. Y esos gastos fueron los que el tribunal determinó que eran el daño emergente por el robo del vehículo, y le dictaron que el líder me tenía que devolver, disculpe, que el supermercado me tenía que devolver ese dinero. O sea, el tribunal... Solo ese dinero, 129 mil pesos que correspondían a los gastos operacionales. Perfecto, solo eso en la primera instancia, tú dijiste, perdón, esto no puede ser. ¿Qué hiciste a continuación? Exacto, nosotros también con el abogado nos miramos y dijimos, esto es un chiste. Así que en segunda instancia, bueno, a todo esto la defensa del supermercado fue, aquí no ocurrió ningún robo, porque al momento en que, como vieron en la nota, al momento en que a mí me robaron el vehículo, yo estaba esperando a carabineros en servicio al cliente, mandaron a gente de aseo a quitar todo indicio de vidrio quebrado. Cuando yo llegué, luego con carabineros a ver el lugar de los hechos... No había nada. No había ya vidrio, no había nada. Manipular la aseo. O sea, alteraron el lecho, el sitio sustento. Y carabineros... Ya. Exacto, carabineros ordenó que me fuera restituido el vidrio como medio de prueba. ¿Cómo? Y ellos pidieron expresamente ir a revisar las cámaras de seguridad. En ese minuto, el administrador del supermercado, bueno, dijo que no podían revisar las cámaras, que se encontraban en mal estado. Le dijo a carabineros que no podían. Y el carabineros al final dijo, mira, el tema es súper... Exacto, que no podían revisar las cámaras porque estaban con problemas. Ya. Y carabineros en ese minuto les dijo, perfecto, yo voy a venir con una orden judicial y usted me va a tener que mostrar las cámaras igual. Y ahí recién accedieron. Entonces, el tema de las cámaras de seguridad del supermercado que eran acreditadas en el parte policial. Ya. Porque los únicos que pudieron ver el robo a través de las cámaras fue carabineros en ese minuto. Perfecto, o sea, carabineros logró ver... Nosotros después pedimos ante tribunales civiles... Ya, pero lo bueno es que carabineros cuando antes se robó el auto... Carabineros logró ver. Claro. Porque si carabineros en ese momento no presionan... Es como que al tierra nadie. Y no hay un video que haya sido visto por la autoridad, por carabineros, el supermercado se va de negativa y tú no tienes cómo comprobar que eso sucedió realmente, ¿no? Es que exactamente, es que eso fue lo que pasó. Yo, sí, irrisoriamente, luego que carabineros deja en el parte policial constancia que vio las cámaras, yo pongo un reclamo en el libro indicando el tema del robo. Me acerco a Cernac, Cernac le responde también al supermercado de que... O sea, al supermercado le responde a Cernac que lamentan el hecho, lamentan el robo y que se habían intentado comunicar conmigo, que no ocurrió en ningún caso. El abogado del supermercado, al momento de ir a defender o a presentar el escrito a defensa de la demanda, puso de que nosotros... O sea, el auto nunca estuvo en el supermercado, que nunca hubo un robo y que yo tenía que acreditar si efectivamente, con pruebas, el robo había sido dentro de sus dependencias. Pero él aseguraba de lleno de que el auto nunca estuvo ahí, que nunca hubo un robo y que nunca había ocurrido nada. ¿Y cómo lo comprobaste? ¿Cómo fuiste capaz de decirle a la justicia, este robo ocurrió aquí? Mira, increíblemente con la misma carta que ellos le mandan a Cernac y que me mandan a mí por el tema del reclamo que yo puse en el libro de reclamo. Ah, pero ellos responden al reclamo y asumen. Ellos mismos lamentaban lo sucedido por el robo. Exacto. Ah, perfecto. Asumieron la respuesta. Y ellos respondieron que... Exacto. Y mira, lo que te dicen es que aquí le echa la culpa al MOC. Esto es súper increíble. Ellos dicen, el Ministerio de Obras Públicas a nosotros nos obliga a tener acceso a estacionamientos porque no podemos crear atochamiento por los clientes que llegan en vehículo. Ya. Entonces, por ley, el Ministerio de Obras Públicas nos obliga a tener estacionamientos, pero no nos obliga a adquirir seguridad por esos, ni a responder por el robo o el daño de los vehículos. Esa era la respuesta de la carta que me dieron. Es que eso era como los clásicos carteles que ponen. Cuando el abogado presentó este escrito. Exacto. Este que no se responde por robos ni hurtos, pero eso no es así. Perdón, ya propósito. El vehículo, ¿qué fue de él? ¿O apareció en estos TAC de repente en la carretera y le empezaron a cobrar a usted los TAC? ¿Cuál fue la historia que se iba? ¿Desapareció el vehículo? Mira, el vehículo desapareció. El único rastro que tuvimos del vehículo fue que tomó General Bulnes, después tomó la 5 hacia el norte, y luego tomó Vespucio, y de ahí no volvimos a ver el vehículo nunca más. Ya. Eso desapareció. ¿Dónde terminó el automóvil? 5 años deshuebles. Podrían estar hasta en Bolivia, ¿no? ¿En los autos chutos? No, desarmados o deshuesados. O deshuesados, perfectamente. Yo también creí lo mismo, que el auto podía estar en Bolivia. Sí, probablemente es un modelo que es muy requerido. Yo creo que últimamente también se me ha venido el tema del robo a la cabeza, creyendo que puede estar el auto en Bolivia. Hamdi, aquí en el estudio estamos con Juan Hernández, él es abogado, y cuando tú ibas relatando los hechos, él asentía, ahí... Tomaba notas. Tomaba notas y gesticulaba, don Juan. ¿No le parece que aquí, Hamdi, que es víctima de una situación, está siendo además víctima de cómo el sistema le pone trampas para comprobar que efectivamente ya fue víctima del delito? Bueno, lo que pasa es que tenemos un sistema procesal civil muy antiguo también. Bien, estamos hablando que desde principios del siglo pasado nuestro Código de Procedimiento Civil, con además un procedimiento civil que también es antiguo. Lo que le ocurre a ella le ocurre a muchas personas. Lamentablemente las instituciones, los malls, los centros comerciales, las grandes cadenas, por regla general tratan de no responder a sus clientes cuando estos se ven afectados por algún acto como un robo, por ejemplo, u otro acto como, por ejemplo, una caída de una señora en el supermercado por problemas de que el piso está húmedo. Ellos, lo primero que tratan de hacer, y eso es extraño, el empresario en este país al parecer tiene la mala costumbre de tratar de no responder. Evadir responsabilidad. Evadir totalmente su responsabilidad. Y esa evasión de responsabilidad parte, primero, por ordenarle, ¿cierto?, a las personas que hacen aseo que limpien el vidrio. Porque claramente ahí hay una manipulación de la evidencia que podría derivar una obstrucción a la justicia. Esto es un, inicialmente, el robo de un auto es un tema penal. El tema penal, imagino que pasó con una denuncia a la fiscalía que o no la citaron nunca más o le llegó esta cartita, ¿cierto?, de principio de oportunidad porque no hay antecedentes para perseguirlo. Luego, no existe una sentencia penal que diga, mire, esto pasó en tal lado. Entonces, ella tiene una primera dificultad de prueba cuando ella va a pedir, ¿cierto?, la indemnización de perjuicio. Luego tiene la segunda dificultad de prueba, o sea, primero tiene que probar ella que se lo robaron en ese lugar. La segunda dificultad de prueba viene con los perjuicios que ella tiene. Porque uno, cuando dice, yo tengo perjuicios, no basta con que lo diga, sino que tengo que probarlo, ¿cierto? Y el sistema de prueba del juicio civil es un sistema bastante cerrado. Nosotros los abogados decimos que es de prueba legal o tasada. ¿Qué significa eso? Que hay reglas para probar las cosas. Y esas reglas muchas veces impiden que pruebas que hoy día existen, que son normales, puedan servir de prueba suficiente. Por ejemplo, que un video por sí solo pueda servir de prueba suficiente. Entonces, tiene una segunda dificultad que es la prueba. Y la tercera dificultad que yo creo, por los montos que veo, yo me imaginé desde un principio que aquí había intervenido un seguro. ¿Y esto qué significa? Que el supermercado, lo que le dijo seguramente, es, yo solo puedo responder por los perjuicios que ella efectivamente haya tenido. Como aquí intervino un seguro, el supermercado y la justicia entienden que el vehículo, el valor del vehículo, ¿cierto? Lo pagó el seguro, sea restituyendo un vehículo, ¿cierto? Claro. O pagándole a la persona el valor del vehículo mismo. Y hay que pagar la diferencia. En la práctica, claro. En la práctica lo que yo entiendo... Lo que le da rabia, y yo lo entiendo completamente, es que misteriosamente las cámaras no están, misteriosamente se manda a limpiar. No, aquí un robo, no. O sea, cuando son hechos que lamentablemente ocurren. Y ahí la pregunta que te quiero hacer tiene relación con los estacionamientos. Siempre tienen que responder, porque según entiendo, Hamzi, este estacionamiento no es con barrera, no es con ticket. Pagado. Es abierto. Es que no importa si... En ese momento no. Era abierto, perfecto. Y me gustaría hacer ahí una pequeña acotación con lo que decía, disculpa, Julia. Mira, sí. Hagamos algo, Hamzi. Con lo que decía el abogado en particular. Mira, hagamos algo. Hagan la acotación y el abogado nos aclara si importa o no importa, si efectivamente tiene barrera o no el estacionamiento. Nos separamos 40 segundos. Una pausa de 40 segundos y volvemos de inmediato con este tema. Estamos de regreso en la Chile de Informa 7 con 57. Frío mañana aquí en Santiago de 4 grados. Estamos con el caso de Hamzi Sara. Ella fue al supermercado, se estacionó en el supermercado, le robaron el automóvil y el supermercado dijo, no, o sea, aquí no fue el robo. Finalmente, una insólita condena en la que le dolieron algo así como 1.400.000 pesos después de años de batallar contra la cadena del supermercado y también contra el sistema. Hamzi, en aquel entonces ese supermercado era gratuito. Me refiero a que... No tenía barrera. Estacionamiento, claro, no había barrera, no había un ticket. Tú podías llegar y estacionar, cualquier persona podía hacerlo, ¿cierto? Sí, pero había un guardia de seguridad debajo del estacionamiento. Perfecto. El cual se turnaba junto con el guardia de seguridad que se encontraba en la puerta. Se iban turnando, iban subiendo y bajando. El que sea pagado abogado o no pagado un estacionamiento no supermercado o con barrera o no barrera o con ticket o no ticket y para la justicia, ¿cambia en algo la figura? No, para nada. A ver, desde hace años que nuestros tribunales han determinado que los supermercados, los malls, las cadenas, tienen que responder por los daños, por los robos que ocurren al interior de su propiedad. Y el estacionamiento que esté abierto, aunque no tenga barreras, aunque no tenga rejas, es propiedad del supermercado o propiedad de la cadena o propiedad del mall. Independiente de que tenga barreras o no tenga barreras, sea pagado o sea gratuito. Es un problema del supermercado porque cuando el supermercado inicia actividades y construye, ¿cierto? Efectivamente el mall los obliga a tener estacionamientos suficientes para atender a sus clientes. Pero eso lo hace al interior de su propiedad. No es que los vehículos queden en la calle o que haya una concesión del MOP hacia estos centros comerciales. Lo que existe es que es una propiedad de ellos que además está en beneficio de su propia venta, porque eso es lo que entiende el MOP. Ellos efectivamente facilitan el estacionamiento a clientes que le van a comprar e independientemente de eso, ellos tienen la obligación de resguardar, ¿cierto? Perfecto. Los bienes de las personas. Es parte de los servicios que tienen. Tienen que tener excusa. No hay excusa. Entonces el problema... O sea, legalmente hace años que está solucionado. Lo mismo que esos carteles que dicen no se responde por daño, no se responde por hurto. Exacto. Esos carteles no tienen ningún efecto legal, son válidos. No tienen ningún efecto legal. Todas las semanas se roban un auto en un supermercado o en un mall. Entonces, ¿dónde está el problema? Si no hay excusa y la justicia ya lo determinó y determinó cómo debe actuar. El supermercado, el mall, tiene que responder. Hay dos problemas. ¿Pasa por un asunto entonces de que no se hace la denuncia? O hago la siguiente pregunta. ¿Vale la pena estar seis años sin tu auto, que costó 15 millones de pesos, para recibir dos millones de pesos de un dictamen de la justicia? Sí. Y con todo el dolor de cabeza, los pagos del abogado y todo, lo pregunto. ¿Valdrá la pena? Lo primero, los 170 y tantos mil pesos. Ella dice que son tres demandas. Lo que pasa es que primero, lamentablemente, la cadena, los empresarios, apuestan a que la menor cantidad de gente es la que va a denunciar, la menor cantidad de gente es la que va a demandar. Y por lo tanto, mientras ellos más dificulten el acceso de la gente al pago de su indemnización, con un sistema civil muy lento, o esto es un acto que ocurre en el año 2013, hace seis años, para tener recién una sentencia de segunda instancia, esto va seguramente a subir vía casación a la Corte Suprema. La excelentísima Corte Suprema se demora entre dos y tres años más en revisar esta causa. Y el problema, además, si uno revisa la sentencia, es que a ella le dijeron, ok, ¿sabe qué? Le vamos a devolver un millón y medio como daño emergente, más un millón como daño moral. Pero, ¿sabe? A usted, esa suma se la vamos a reajustar y le vamos a pagar intereses recién desde que esta sentencia esté ejecutoriada. Es decir, ella gastó, y acreditó que gastó, un millón y medio de pesos el año 2013, pero durante todo este tiempo esa plata no se va a reajustar. O sea, que es congelada, le pagan el millón. Le van a pagar el mismo millón y medio que gastó el 2013, a pesar de que, obviamente, ese millón y medio del año 2013 no es el millón y medio del día de hoy, producto precisamente de que hay problemas de intereses, por una parte, y también de reajustes. Jambi, yo te quería hacer una consulta. Ya esto está en la Corte de Apelaciones, ¿pretendes cerrar acá el capítulo? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? Porque igual es una situación bien compleja. O sea, cuando a la víctima el tribunal de sentencia le pone pagar las costas, me parece que está todo bien extraño. Mira, así como fue de extraño la primera, la sentencia en primera instancia, también fue extraña la sentencia ahora de la Corte de Apelaciones. De partida, y por eso yo abría el tema hablando principalmente del Poder Judicial, porque en mi fallo, punto uno, aparece un modelo de vehículo que no corresponde al mío, en vez de un Jeep Compass, le pusieron un Jeep Wrangler. Ya, un Jeep Wrangler, imagínate, suena más caótico porque sale casi 30 millones de pesos. Claro, claro. Y el mío salió la mitad, salió 15. Claro. Segundo, yo acredité ante el juzgado el daño emergente de lo que yo gasté por concepto del seguro. Y fueron casi 4 millones de pesos. Que por eso también te decía que es un tema importante el seguro. Porque cuando a ti te roban el vehículo, te dicen quédese tranquilo. Pero ellos no te informan que el seguro como tal es un producto que tú tendrías que pagar. Y ahí el abogado me puede dar razón en esto. Ante la ley, tú un seguro tienes que pagarlo como un producto y las primas, la prima completa, tienes que pagarla al tiro. Así es. ¿Cómo? Tienes que pagarla al tiro. Tú contratas un seguro, el seguro te sale 30 UFs, 40 UFs y tú tienes que pagar las 30, 40 UFs de inmediato. Ante el siniestro. Ahora, como las aseguradoras saben que tú no tienes esas 30 o 40, no, independiente del siniestro. Porque la póliza es un producto. Y ese producto tú lo tienes que pagar al 100. Ellos, como paleteados, entre comillas, te lo repactan en cuotas. Así es, así funciona. O sea, entonces, para poder hacer... Mi seguro era bianual. Ya, por lo tanto pagó prima por dos años. Por dos años. O sea, de las 24 cuotas alcanzé a pagar cuatro y tuve que pagar las 20 restantes al momento del siniestro. ¿Y el Tribunal Civil, Andy, no te ordenó la restitución por parte del supermercado de la prima que tú pagaste por el seguro? ¿Y cuál fue la explicación? Nada. Mira, yo pagué la prima del seguro. Sí, pero ¿cuál fue la explicación del tribunal para no pagarte la segunda instancia? Porque tiene que haber dicho algo. El tribunal no te va a dar una explicación. ¿O el de primero? No, sí, tiene que haber un fundamento en la sentencia por el cual no te paga esa plata. Tú la pediste, ¿cierto? Mira, según ellos, en primera instancia, sí. Sí, sí, en primera instancia supuestamente no estaban las pruebas que acreditaran el daño emergente. Y en segunda instancia se llamó a la custodia y... cuéntame. Y la corte en la práctica lo que dijo fue, se revoca en esta parte, se acoge en esta otra parte y se acogió parcialmente y solamente están los fundamentos por los cuales se acogió. Y lo demás reprodujo la sentencia de primera instancia. Exacto. ¿Cierto? Ya. Y en primera instancia lo que dijo el tribunal es que no había prueba. Exacto. Efectivamente, el robo se... ¿Y cómo...? Exacto. En primera instancia dijo que no había prueba que acreditaran el daño emergente. Y sí la hubo. De hecho, la tengo por ahí en una carpetita. ¿Fue prueba documental? ¿Fue prueba documental del pago? Prueba documental. Las boletas de los pagos, las boletas de los deducibles, las boletas por los accesorios que le faltaban al vehículo, porque a todo esto el robo fue en julio 2013 y me devolvieron un vehículo modelo 2014 y la automotora le sacó la mitad de los accesorios que tenía el vehículo 2013, siendo el mismo modelo. El Jeep Compass Sport 4x4 y tuve que pagar yo todos los accesorios, los gastos operacionales del vehículo nuevo, la reposición del tag. Y incluso, esto mucha gente no lo sabe, cuando tú tomas un crédito automotriz para comprar tu vehículo, el vehículo queda en prenda. Y cuando a ti te roban el vehículo, el vehículo tiene que pasar al nombre de la automotora. El traspaso de nombre, el alzamiento de prenda, la constitución de la nueva prenda hacia el vehículo que el seguro te estaba devolviendo, lo tienes que pagar tú. Entonces te digo, yo gasté casi 4 millones de pesos en todo lo que faltó. Y cuando deciste, el Jeep Compass 2014 ni siquiera traía rueda de repuesto. O sea, más de 4 millones de pesos te devolvieron en, finalmente, la última sentencia del tribunal es que te devuelvan, ¿cuánto? Un millón y medio más. Un millón y medio más un millón 470. Dos millones cuatro. Un millón cuatro, no, un millón cuatro setenta en total. Más un millón de daño moral por año. Ya, dos millones cuatro setenta. Un millón cuatro setenta más un millón de daño moral que se acreditó a la daño moral recién en esta sentencia. ¿Cómo se le va a pagar en cuota? ¿Cómo eso? No lo sé, porque lo más probable es que nos vayamos a la Corte Suprema, que ellos presenten. Es que mira, aquí es lo mismo que lo que comentaba el abogado. A las empresas les gusta poner trabas para que la gente se rinda. Así es. Para que te aburra. Entonces, aquí lo más probable es que aunque el abogado sepa que el recurso a casación se lo van a votar, él lo va a presentar igual. Esto va a la Corte Suprema, de todas maneras. O sea, esto no ha terminado. Pero lo que pasa es que... Es lo más seguro. Lo que yo te decía, Javli, es que tú solo en reponer tu automóvil, en pagar la prima, en la rueda de repuesto del auto que debería venir con la rueda de repuesto, que es lógico, en todo eso gastaste cuatro millones de pesos. La sentencia habla sumando las dos, alrededor de dos millones y medio. Pero acá hay un daño, un desgasto, un desgaste emocional, además del desgaste emocional de cinco años estar peleando frente a un gigante. Y sobre todo hay un tema que me llama mucho la atención acá, que es como trata el sistema constantemente... Porque una cosa, el supermercado siempre se va a defender. Pero el Poder Judicial me llama la atención cómo actúa frente a esto. Cansarte, claro. Lo que pasa es que también está de parte de los grandes y no de las personas. O sea, y imagínate, ¿de qué manera pensó...? Lo que pasa es que la lentitud en el sistema judicial ayuda al más poderoso. Pero a ver, Javli. Javli. Te escuchamos. Exacto, pero sí. Yo digo, ¿de qué manera pensó la Corte de Apelaciones para llegar a un fallo en el cual se determine devolver las cuotas pagadas? Claro. Siendo que yo le estoy demostrando documentos del seguro, que el seguro me lo devolvieron y le estoy diciendo al tribunal, necesito que usted me devuelva lo que yo gasté por concepto de recuperación del vehículo. Es que, Javli, yo además no entiendo cómo un tribunal... En ningún minuto yo le dije, devuélvame las cuotas del vehículo. Por eso es que es extraño. Es que yo no entiendo ahí, perdón, por cómo un tribunal le dice a las víctimas que paguen los honorarios de los abocados. O sea, si ya eres víctima, ya perdiste tu auto, ya está ahí en crisis. Eso por primera instancia, lo ratificaron, la Corte de Apelaciones... Eso, perdón, ¿fue ratificado por la Corte de Apelaciones? No, eso fue revocado. Ah, revocado, ya, menos mal, porque claro... Sí, pero es que en primer... No, revocado, revocado, rectificado. O sea, la sentencia fue revocada en esa parte. Ahora dice que las cuotas las paga el supermercado. Es lo lógico. Si no, es como que la castiguen por hacerlos trabajar. Usted, que no hizo como todos los clientes que le roban la rueda. Usted, que no hizo como todos los clientes que le roban el auto. Y que alegó y que peleó y todo. Por gil. Por fava va a tener que pagar las costas. Oye, por favor, la que ocurre es para el más poderoso. Es que eso es lo que te digo, que me parece impresentable. Necesito, Andy, me gustaría que sacáramos cuenta. Quiero saber si se hizo justicia o no se hizo justicia. No sé si esto todavía tiene palabras. ¿Te dan los números por algún lado si tenemos el costo del automóvil? 16 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué otro costo tenemos? El seguro. Que son, tú pagas 30 UF de una. Exacto, mira. 4 millones. ¿4 millones de pesos? Tenemos el seguro. Dale. El deducible. Entre todos son como 4 millones de pesos. Los operacionales del auto, constitución de prendas, el cambio de nombre. O sea, entre todos, a los accesorios que le faltaron al modelo. Entre todos fueron casi 3 millones 8 por ahí. Perfecto. 4 millones. En abogados, todos estos años. Más los gastos ya de abogados. ¿Más o menos? De notarías, o sea, de notificaciones, porque tú comprendes también que para que el supermercado lo haga aún más difícil, tú tienes que notificarlos por el 44. Entonces son 3 notificaciones que van por cada vez que los tienes que llamar. Y cada notificación son 45 mil pesos. Y, perdón, ¿y de cuánto estamos hablando aproximadamente? Como 100 mil pesos, pues son 3 notificaciones. Sí, más la notificación del auto de prueba, más la notificación de la sentencia. Estamos hablando unos 200. En la primera, cuando tú lo vas a notificar, más porque si ella rindió prueba testimonial, hay un receptor que tiene que contratar el abogado para tomar la declaración a esos testigos y el tiempo de ese receptor lo paga la parte. Lo paga la parte. Con dos testigos. Sí, por lo tanto aquí tienes que haber gastado unos 400 mil pesos fácil en receptor. Tenemos 16, 20, 20... 300, 400, por ahí. Más o menos. 25 millones. Y eso, que ahí no estamos calculando la hora hombre, como se conoce del tiempo que dejaste de trabajar para poder seguir adelante con todos estos juicios. Eso no está contemplado acá. Claro, claro. Que de hecho normalmente en Chile no se paga. No, exacto. Pero si aquí... ¿A alguien le dan ganas de demandar a un supermercado? No, a nadie. Pero yo creo que... Pero es que... A nadie. Y dos millones y cuatrocientos mil pesos para el supermercado no es nada. Es que por eso te digo, cuando un tribunal, por suerte fue revocado, en primera instancia, te castiga a ti por demandar a un supermercado porque te robaron tu auto nuevo y te dice que tú, además de ser la víctima, no te van a dar a reponer nada y además de ser la víctima, vas a tener que pagar las costas en el honorario del abogado del supermercado. Es que en verdad estamos viviendo en un mundo que está completamente loco. Lo que hizo Hamdi... O sea, no está de la víctima. No, si lo que hizo Hamdi, más allá que, y creo yo, más allá que buscar justicia, es un experimento social para demostrar... Es por libro. Empíricamente... Voy a escribir un libro y... Como la justicia muchas veces está... O sea, la justicia llega tarde. O sea, no opera para la víctima. Es que, lamentablemente, el sistema está pensado para perjudicar a la persona y para favorecer a los grupos económicos. Así es como está pensado nuestro sistema. Tanto nuestro sistema indemnizatorio como todo el sistema financiero en general. O sea, ella tuvo que pelear, no me cabe ninguna duda, de que el seguro no fue que el día siguiente le entregó el auto y en dos días le tuvo el problema resuelto. O sea, primero el seguro le va a poner todas las trabas posibles para que ella se desista y se aburra. Pero el sistema, entonces, Juan, el sistema piensa o presume que la Hamdi, la Julia Vial, que le roban la rueda, las personas... Y que no hice la denuncia porque pensé que me iba a pasar lo que te pasó a ti. Pero el sistema presume que las personas individuales que son víctimas de un delito son seres maquiavélicos que lo único que quieren es sacarle plata a las grandes corporaciones y que van a buscar la manera de que un supermercado o un mall o lo que sea les dé plata. Hacer un negocio con un robo. ¿A quién le va a importar hacer un negocio y perder tiempo en la justicia? A nadie. Lo que pasa es que el sistema no piensa en el bien de la persona. El sistema no está hecho para que las personas individuales, ¿cierto?, puedan actuar. El sistema está pensado para que todo un poder económico caiga sobre las personas. O sea, nuestro sistema bancario, le voy a poner un ejemplo que es muy distinto a este. El sistema de cobranzas. La señora va y compra un televisor, un televisor en cualquier mall, lo compra a plazo. Ese televisor que valía 200.000 pesos con el crédito que le dan ya le va a costar 400.000 pesos. Paga la mitad de las cuotas. O sea, paga los 200.000 pesos que valía el televisor originalmente, pero no puede seguir pagando. ¿Qué hace nuestro sistema financiero y nuestro sistema indemnizatorio? Le dice, ok, ¿sabe qué usted me debe? Estos 200.000 pesos va a una empresa de cobranza, que además te cobra intereses, multas, los gastos de cobranza. Ya no debe 200, debe 400, ya debe 400 o 300. La demanda civilmente, llegan a su casa, le quitan el televisor, se lo llevan a remate y el televisor se lo ha rematado en 50.000 pesos. O sea, la persona pagó el televisor, le quitaron el televisor y sigue. La acosaron, perdón. La acosaron. La acosaron telefónicamente. Y luego sigue debiendo 400.000 pesos. O sea, si tú me dices que ese sistema es un sistema pensado en el bien de la persona, no, está pensado en el bien del sistema financiero. Ya, perfecto, pero si fuese así, hay otro detallito que nos saltamos. Mira, si tú como homicida remueves un cierto suceso, la ley observa ese detallito tuyo. La ley quiere sancionar esa oposición a la justicia, ¿verdad? Sí. Aquí tienes clarísima una conducta que debe ser muy educable en muchos supermercados de obstruir la justicia. O sea, torcer la verdad. Pero nadie la persigue. Eso hoy. O sea, pero nadie la persigue. Eres injusto en lo otro. Nadie la persigue. ¿Cómo te saltas algo que... Pero estás saltando un delito. Porque nadie lo persigue. O sea, el carabinero que constata esto tiene una obligación de denunciarlo. Hubo una alteración del sitio del suceso. Eso el carabinero o un funcionario de la PDI, y usted lo sabe, tiene la obligación de denunciar. La comisión del delito, usted está obligado a denunciarlo. Esa parte no se denuncia. Hamdi, ¿esa parte se persiguió cuando el supermercado manda a estas personas a limpiar el lugar para que no quede ninguna prueba, para ocultar el hecho, para después poder decir que aquí no pasó nada? ¿Eso se persiguió por alguna parte? No. Y de hecho, Fiscalía en su minuto le pidió al supermercado que le hiciera llegar las cámaras de seguridad para ver si podían determinar con ellas las personas que sostraron el vehículo. Y hasta en eso el supermercado se rehusó. O sea, dijo que las cámaras no existían y que no existían y a Fiscalía no se las entregó. Y en video. Nosotros después también en tribunales civiles le solicitamos las cámaras y la respuesta la va a la misma. Además que el problema de las cámaras es que las cámaras van a un DVR que permanentemente se está sobreescribiendo. Claro. Entonces, por lo tanto, si las cámaras o esa grabación no se obtiene dentro de la primera semana, ya no existen. Y además, me imagino, me imagino, aquí hay una presunción, si ocurre algo así y yo mando a gente a barrer, pero también perfectamente puedo decir, oye, bórrame las cámaras que partan grande de nuevo. Que también ocurra. A más que, ojo, que cambio contaba que cuando llegó Carabineros... O sea, si está ocurriendo un evento en el edificio, o sea, mínimo rescatar las cámaras. O sea, está ocurriendo un delito de las dependencias de tu supermercado. Pero ellos nunca tuvieron la exposición. O sea, para defenderme y decir, oye, no fui yo, por lo menos rescatarlo. No, porque ellos... Perdón, lo que uno usa es que hay muchos supermercados que deben tener un protocolo de ese tipo. O sea, el primer protocolo a ellos les dice, oye, alteremos el SS, por. Cambiemos la verdad, torzámosla. Es que, no sé si es para torcerlo o para no alertar al resto de los clientes. Es como, hagamos que aquí no ha pasado nada para que el resto de los clientes no tomen... No, es explicación. Yo creo que va por ahí. No, no, no. Es por mantener la cámaras. A nadie le dan ganas de demandar. Ahora, nunca quisieron mostrar efectivamente las cámaras. Hamdi, tú decías que cuando llega Carabineros ni siquiera se las quería mostrar a Carabineros. Claro. Y cuando lo amenazan con una orden, ahí recién el administrador cede. Carabineros les dijo que iba a solicitar una orden del fiscal si no los dejaban ver las cámaras. Y así fue como ellos accedieron a la sala de DVR y recibieron las cámaras. Lo normal, de verdad, lo normal es que las instituciones no quieran entregar sus cámaras. No quieran exhibir los videos. Porque pueden haber responsabilidades de ellos por vía negligencia o responder por esta vía. Hamdi. Creo que, de hecho, el administrador que tenía el supermercado actualmente fue despedido por ese motivo. Por haberle dado a Carabineros la facultad de revisar las cámaras. Claro. Porque, como dice el inspector, sabiamente, aquí el protocolo es no mostrar las cámaras. Pero si es eso. Es un sistema abusivo. ¿Cuántos lo hacen? Es un sistema abusivo. Pero muchos lo hacen así. En donde el poderoso solamente gana y, claro, uno va generando cierto odio a ciertas instituciones a partir de estos abusos. Molestia, claro. Y en donde prácticamente, claro, no vale la pena ir a la justicia con este dictamen. Claro. Y no queda otra, como suele suceder en otros casos, que agarrar el celular. Y por eso surge la funa. Y probablemente a las marcas le interesa mucho más la reputación de su marca. Y recién se ven afectados cuando, a través de un video, si tú hubieses grabado el video, me robaron el auto, tata, miren cómo estás limpiando. Y eso lo subes a las redes sociales. No te quepa duda que el supermercado te hubiese mandado a llamar y te hubiese sentado en el escritorio del gerente general para que parara de meter puya y te hubiesen respondido. Entonces, al final no queda otra que funar. Y mira el llamado que uno hace. Es terrible. Es terrible que la justicia no exista para este tipo de casos y que no quede otra que agarrar un video, tu celular, y hacerlo público. Qué tremendo. O sea, el llamado que uno tiene que hacer es a la persistencia. A la generosidad tipo Javi. Es que a mí no me dan ganas. Lo tengo claro. Yo no pasaría seis años. Tres denuncias que hizo ella. Es que por eso te digo que el sistema, lamentablemente, oprime demasiado. Está sobre ti, te aplasta. Sí, pues te aplasta. Te aplasta. De ser el 1%. Yo creo que Hamdi en algún momento tiene que haber dicho, ¿sabes qué más? Cueste lo que cueste. No me la van a ganar. Voy a dar la pelea hasta el final. Es que yo creo que se lo hizo como cruzada. Es una cruzada personal. ¿Sabes qué más? ¿Qué te pasó, Hamdi? A choro, choro y medio. ¿Te pasó eso? Es que con todas las cosas que he leído ya en la sentencia, o sea, es como ante la Corte Suprema y ahora me espero cualquier cosa. Claro. Hamdi, y perdón, porque nos quedaron las cuentas inconclusas. Como te digo, las fallas han sido. Nos quedaron las cuentas inconclusas. Entre todo lo que gastaste, el automóvil, las cuotas, los gastos, los abogados, ¿tú lo que recuperaste por parte del seguro y más estos 2.400.000 pesos alcance equiparadas? ¿O cuánto saliste para atrás con este fallo de la justicia, entre comillas? Mira, la verdad es que la cuenta no la ha sacado, pero si te pones a ver los gastos de abogado, etc., todo ese tipo de cosas, yo creo que es fácil unos 2.000.000 pesos, 3.000.000 pesos. Imagino que tu abogado va a recurrir a la Suprema también. Sí, pero me dice que no me haga expectativas, que lo más probable es que la Suprema no acepte el recurso que nosotros vamos a exponer. Porque si aquí hubo un problema de apreciación de la prueba, podría haber infracción a las leyes reguladoras de la prueba, lo que te da la posibilidad de presentar un recurso de casación en el fondo. Y la Corte Suprema incluso podría aumentar la indemnización vía sentencia de reemplazo. Independiente que no te tienes que hacer expectativas, porque siempre uno va en una puesta. Claro, es siempre cuando la Corte Suprema lo... Exacto. No, o sea, vamos a llegar hasta el final, y lo más probable es que el supermercado también lo vaya a hacer. Así que ya a estas alturas de la pelea no puedo bajar los brazos. Es que, Jambi, ya has esperado tantos años del 2013 que, claro, ya a esta altura da para seguir para adelante, da para seguir peleándola. Lamentablemente, insisto, como los poderosos como que te ponen el pie encima y como amedrentan a las víctimas. Porque, claro, yo vuelvo al punto inicial. Cuando hay una sentencia de un tribunal que condena a la víctima, que acaba de perder su auto, que tiene que pagar absolutamente todo. O un auto que muchas veces compramos todos en cuota, finalmente te castigan a ti a pagar a los abogados, tantos tuyos como del supermercado. Me parece que es una manera incluso de tribunales de amedrentar a las víctimas y decirle, déjalo hasta acá nomás, cabrita, porque puede salir peor para ti. Impresentable, realmente. Ojalá se haga justicia, porque lo que tú vives, lo ha vivido mucha gente. Que por tiempo, por dinero, por una serie de circunstancias, finalmente han dejado al lado esta causa y han preferido hacer la pérdida. No pueden demandar. Te felicito por tu tenacidad, Hamdi. Estoy impresionado como hay gente que es capaz de aguantar y decir, ¿sabes qué más? Voy a ir con todo y no me la va a ganar este monstruo, porque no es que tengan un abogado pichiruchi. No, tienen a los mejores. No son los mejores abogados del país, son los tipos que están preparados. Son equipos gigantescos. Y las conexiones también. Y con las respectivas conexiones, qué bueno que lo hizo. Tanto de ellos como de sus abogados. Exactamente, Juan. Hamdi, te mandamos un beso, un abrazo gigantesco. Me gustaría saber si querías agregar algo más a la conversación. Muchachos, antes de despedir el móvil, nos gustaría dar un pequeño aviso, porque aquí Hamdi ha tenido la gratitud de hoy día, y quería dar un aviso muy importante, cortito, de 30 segundos. Obvio, súper cortito. Ni un problema. Mira, mi marido pertenece a una agrupación de motoqueros. Epa. Que a todos estos ahora andamos en motos, también por el tema del vehículo. Muy bien. Es más barato. Muy bien. Más seguro. Y si me roban la moto, no es una pérdida tan grande. ¿Y qué van a hacer los motoqueros? Mira, la agrupación a la que pertenece mi marido se llama Apartados, y junto con otra agrupación y varias más, pero principalmente vagabundos, estamos haciendo una campaña de recolección de tapitas plásticas. ¿Ya? Ya, esta recolección termina en primera instancia el 13 de julio, y es para ir, o sea, para reciclar las tapitas y los recaudados, se va a ir a las damas de café del hospital Luis Calvo Maquena. Ya, ya, las damas de café son las damas que atienden a los niños oncológicos del hospital. Sí. Perfecto. Entonces, nuestra intención es que, si me buscan en Facebook, como Hamdi Sara, nosotros como agrupación nos comprometemos a ir a buscar las tapitas incluso al domicilio. Buenísimo. Si nos están viendo personas que tienen mini markets, etcétera, y nos pueden juntar las tapitas, nosotros vamos a estar muy agradecidos, y sobre todo los niños ahí también. Tapitas plásticas de botellas desechables o alternables. Las tapitas de bebida, las tapas del café, las que vienen arriba de los tarritos de café, todo ese tipo de plásticos a nosotros nos sirve. Perfecto, Hamdi. Qué bonito. Muy bien. Felicitaciones a los apartados. Muy bien de invitación. Muchísimas gracias, Hamdi. Te mandamos un beso gigante. Gracias, Ignacio. No, chicos, y muchas gracias a ustedes por el tiempo. Y a resistir, ¿ah? Chao. Bernardo, en el Tribunal de San Bernardo se encuentra nuestro periodista Pablo Jutronitz por la reformalización de Fabricio Vasconcelos. Pablo, adelante. Así es, Eduardo. Una nueva formalización está enfrentando Fabricio Vasconcelos por este tema, por este delito de estafa, al que fue formalizado ya hace tres años. Esto todo comenzó en el año 2016 con esta venta de terrenos. Bueno, muchas personas compraron este terreno y, claro, no estaba el Estado para construir casa, etc., sino que tenía fines agrícolas. Es ahí donde se destapa toda esta polémica. En estos momentos nosotros estamos hace ya harto rato aquí, afuera de la sala de audiencia, donde precisamente Fabricio está dentro. En esta audiencia que se están estudiando las medidas cautelares. La defensa de las víctimas quieren una prisión preventiva, quieren agudizar estas medidas cautelares que en estos momentos Fabricio tiene arraigo nacional y firma quincenal. Esas son las medidas cautelares de Fabricio en estos momentos en un proceso que ha sido largo, la verdad, lo decíamos hace tres años, del 2016, que comenzó toda esta polémica, que ha sido muy bullado, ha generado harta polémica. Esta situación de Fabricio Vasconcelos hay un receso en estos momentos de 10, 15 minutos y se va a volver nuevamente a esta audiencia, pero Fabricio claramente no ha salido. Nosotros ya estamos esperando, estamos expectantes de lo que pueda pasar en estos momentos con Fabricio Vasconcelos y lo que pueda determinar la justicia con precisamente las medidas cautelares. Pablo, ¿cómo fue la llegada de Fabricio Vasconcelos? Yo recuerdo la última vez que hubo ahí, fue bien polémica, hubo ahí un manotazo, hubo empujones, ¿cómo fue la llegada esta vez? Sí, claro, en septiembre fue eso, claro, que esta llegada de Fabricio Vasconcelos precisamente a este lugar llegó empujando a la prensa con gritos, fue muy polémica la llegada de Fabricio y ahora la verdad empezó antes, empezó antes. A nosotros los periodistas nos habían avisado que partiría eso de las 10 de la mañana, pero comenzó antes esta audiencia para prevenir ese episodio, para prevenir algún tipo de problema. Así que claro, nosotros no nos pudimos percatar de la llegada, de hecho, nadie de los, ningún medio se pudo percatar de la llegada de Fabricio Vasconcelos, fue totalmente hermética, en silencio, y nosotros estamos esperando acá la salida para obtener algún tipo de declaración de Fabricio, pero claro, eso tú, Edu, lo que comenta fue muy polémica, con codazos, con gritos, empujando a los medios, esta vez se optó más por el hermetismo, la verdad. Claro. Eso fue el 13 de septiembre por estafa y otras defraudaciones. Pablo, ¿nos podrías repetir con qué medidas cautelares se encuentra hoy día, Fabricio? Firma quincenal, dijiste, y... Ya raigo, ya raigo, y ahora nosotros estuvimos conversando con algunos abogados de... ...y quieren alguna prisión preventiva, quieren que un poco se puedan abubizar estas medidas cautelares, pero eso está en veremos, todavía no se sabe si eso se va a poder cumplir o no, un arresto domiciliario, esas son algunas de las medidas cautelares que puede tener Fabricio Vasconcelos, pero la verdad está todo en veremos, en un proceso que ha sido extenso, que ha sido largo y que comenzó el año 2016, como dijimos. Perfecto, amigo mío, un abrazo gigantesco, que te vaya bien, Pablo. Si Fabricio sale y quiere hablar, tomamos contacto inmediato. Un abrazo. Pinchamos al tiro, sí. Chao, Pablo, 11 con 19. El recuerdo perfecto del caso de Fabricio y estos terrenos, se le vendió a ciertas personas para uso inmobiliario, la gente empezó a construir, pero después el terreno tenía uso agrícola, entonces no podían construir ahí y perdieron todo. La presión preventiva es algo que, claro, se puede pedir, pero no se le concede a cualquiera, tiene que ver con el delito por el cual está siendo imputado, ¿no? Claro, con el delito, con la gravedad de las imputaciones que se le hacen y también si es que existe el riesgo de que ese personaje eventualmente se fugue o no colabore con la justicia. En este caso, Fabricio ha colaborado, él ha asistido, lo hemos visto incluso en nuestro programa, llegando a ese muy enojado, pero lo cierto es que aquí hay una investigación de por medio en el cual Fabricio está muy, muy complicado, tiene una defensa bastante buena, pero los indicios hablan de que aquí hay ilícitos a partir de justamente unos terrenos que no eran vendidos para el propósito que así se publicita. Claro. Gracias a ustedes por su tremenda sintonía, nos encontramos mañana con más de una... ¿Qué gana Chile hoy? La Roja Femenina. ¡Vamos! ¡Vamos, Siquilla! ¡Vamos, Siquilla! ¡Vamos con todos! Y mañana todas las cábalas para el partido de Chile con Ecuador en la Copa América. Hoy y mañana. Vamos con Tuti. Besos y ganas. Gracias por la sintonía.